. Última hora 15 noviembre 2018. . Es una chica que hace años levanta trastos, picantísima declaración en contra de Laurita. . Laurita Fernández es la figura del momento. . Su paso por Soma como jurado, más todas las polémicas que enfrenta día a día en el programa o fuera de él, la instalan siempre en la agenda de medios. . Estas últimas semanas, la actriz fue protagonista de dos escándalos, la pelea con Flor Vigna por la foto de promoción junto a Nicolás Cabré y su supuesto pedido para que echen a Yasmin Corti de su hogar. . A Laura le pasan todas. Y, ahora, una nueva famosa apuntó contra ella. . . Moria Kazan fue entrevistada por diario Sogu donde habló de su presente laboral y le consultaron qué pensaba de Fernández y su presencia mediática. . Picantísima como siempre, Lauan le tiró varios palitos. . ¿Quién es Laurita Fernández para vos? Le preguntaron. . Y respondió, es una chica que hace años viene levantando trastos, porque comenzó como utilera y nada le es fácil. . Luego, con su lengua karateka, explicó, te agrego más, es una chica vestida de negro que en la oscuridad de la representación del fantasma de Canterville, clásica obra de Oscar Wilde, acomodaba los trastos y cubos durante el apagón. . . En consecuencia, transita el escenario desde hace mucho tiempo. . Y comenzó, de esta manera, en la oscuridad. . . Ahora está comenzando a ver la luz, todo ganado con mucho esfuerzo, lástima que el azúcar mata. . 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 La polémica declaración de Valeria Massa, no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha. La polémica declaración de Valeria Massa, alejada de las pasarelas, y ahora, enfocada en su rol de profesora, Valeria Massa, da clases sobre moda y comunicación en la Universidad de Palermo. Recientemente, reapareció en los medios para aportar su opinión sobre el debate que envuelve a la sociedad, el feminismo. La ex modelo habló sobre el tema y aportó comentarios sobre cuestiones estéticas y los roles asignados en la sociedad, pero lo que olvidó mencionar fue, la violencia de género y la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito. Valeria, estuvo en el programa Todos a la tarde y expresó, Me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Ha habido una desigualdad durante muchísimos años hacia el género y creo que hemos avanzado y ganado muchas batallas, pero queda un largo camino por recorrer, dijo la blonda. Luego, continuó con sus polémicas declaraciones, y fue más picante, pero creo que no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha, manifestó en referencia a la lucha que sostienen las mujeres actualmente. Las mujeres somos distintas, creo en la lucha por la no desigualdad pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales, declaró. Dispuesta a mostrar su postura, más se habló de los roles sociales y exclamó, no tiene que ver por el lugar donde estás sino que vinimos al mundo para diferentes cosas. Algunas cosas las podemos compartir pero otras no, aseguró, y luego remarcó, no me gusta la mujer que pierde la condición femenina. Ante la declaración, una de las panelistas del programa se sumó al debate y agregó, cómo dejarse pelos en las axilas, esas cosas. Dijo. No necesitamos para demostrar que somos capaces agarrarnos a trompadas. Tenemos otras capacidades y lo podemos hacer desde otro lugar, respondió la invitada, y más tarde manifestó, las mujeres somos inteligentes, intuitivas, tenemos la capacidad de hacer un montón de cosas al mismo tiempo, que los hombres no pueden hacerlo. Para finalizar el tema, habló sobre los detalles de caballerosidad y opinó, yo quiero tener la posibilidad de siquiera acceder el mismo trabajo, tener el mismo sueldo, pero a la vez me encanta que me abran la puerta del auto. No quiero perder eso. No me gusta que el hombre pierda eso. Finalmente, finalizó con una contundente reflexión, esto de no, a mí no me paguen la cuenta, porque si no soy menos. No, no, a mí pagame la cuenta, que yo me siento. No, no, a mí no, a mí no, a mí no. La conmovedora carta de Maric Zavalli, cada mes escribiré. La ex vedette, Maric Zavalli, no atraviesa el mejor momento personal, el dolor y la muerte de su hermano son las principales causas de su estado emocional, y ella decidió expresar sus sentimientos a través de una conmovedora carta en las redes sociales. Maric Zavalli perdió a su hermano el mes pasado, en un trágico accidente, y en la carta que escribió, ella mencionó al motociclista involucrado en el choque. Hermano mío hoy se cumple un mes, fue el inicio del texto. La conmovedora Luego, continuó su escrito, solo mamá y yo sabemos el dolor que sentimos hasta dejarnos sin aire. Extraño tu voz, nuestras charlas y tu sonrisa, fueron las palabras que continuaron su relato. La conmovedora Para finalizar, y con un claro dolor por la pérdida, Zavalli manifestó, no me importa lo que opinen los de afuera, pero cada 13 de cada mes escribiré este nombre, que sin piedad y a gran velocidad terminó con tu vida y destrozó una familia. Cabe recordar que el hermano, Luis Alberto Cavalli, falleció el mes pasado en un accidente vehicular, cuando fue atropellado por un motociclista en la esquina de Corrientes y Ángel Gallardo. ¡Suscríbete al canal!